Bueno, ahora sí, llegó el momento que muchos estaban esperando, les pido disculpas por la demora, la temporada ya empezó desde hace dos días y quería hablar de las recompensas de la temporada lo más rápido posible, pero bueno, cuestiones de tiempo, cuestiones de la vida hice algunos cambios en la idea de los vídeos, pero acá tenemos, vamos a hablar ahora sí de las recompensas de la temporada mientras sigo con el Centro del Dragón y les voy a dar mi opinión sobre todo lo que tienen que tener en cuenta en el momento de elegir una recompensa vamos a reclamar, lo que yo tengo es Conquistador, vamos primero a la Piedra de Ogur, así vemos las recompensas de la temporada ven que tenemos recompensas de miembro, de oficial, de líder, cada uno tiene un poquito mejor acá por ejemplo lo que cambia son las gemas, en este caso los miembros reciben 500, los oficiales 1000 y los líderes 2000 lo cual está muy bien porque tienen mucho más trabajo lógicamente, esto es en la de Consagrado, en Conquistador e en Perecedero obviamente es menos y esto lo que hace, bueno, para conseguirla obviamente tenemos que tener una guardia de Dragón de Hielo y entre 1 y 3 guardias de Demonio de Magma al final de la temporada nosotros teníamos Conquistador, o sea, teníamos entre 1 y 3 Demonios de Magma y esto obviamente nos da mejores recompensas mientras más alto tengamos y ahora sí lo reclamamos y vamos a ver las recompensas yo ven que tengo 2350 cristales y tenemos una recompensa limitada de la cual se puede comprar una sola con estos cristales y con el resto de los cristales tenemos la Común que podemos gastar en todo lo que queremos en la Común, yo sí o sí, Emblema de Ascensión Legendario es lo principal que gastaría esto funciona como un artefacto legendario para subir artefactos de nivel 5 a nivel 6 a ver si tengo alguno para mostrárselos ven, tengo este de acá que lo podría subir de nivel y me pide 1, 2, 3, 4 con 4 artefactos repetidos lo puedo subir a nivel 6 o puedo usar 4 emblemas si tengo y esto es lo más difícil de conseguir aunque vieron que bueno, yo tengo algunos acumulados pero nunca, nunca está de más después, mana no compraría bajo ninguna circunstancia lo que priorizaría sería recuperación de puntos de comando aunque pueden considerar comprar prestigio si están un poco trabados con las políticas en un principio pero como matando bestias y viaturas oscuras o patrochas oscuras nos dan puntos de prestigio no deberían necesitar mucho yo lo que les recomendaría es que tenemos 7 días o sea, en este momento quedan 6 días pero cuando suba el video faltarán 5 días esperen no hay apuro si pueden comprar un poco de puntos de comando para avanzar un poco los primeros días pero guárdense las monedas y si necesitan prestigio lo compran y si no necesitan gastan absolutamente todo en recuperación de estándar de puntos de comando en cuanto al limitado y esto es lo más importante de todos lejos, lejos, lejos porque yo ya hice un montón de videos explicando esto pero teníamos estas recompensas y hasta acá yo siempre pensé que lo mejor eran los tokens de error legendarios aunque los puntos VIP no están mal pero pueden ver que conseguimos 8000 puntos VIP y los tokens legendarios tienen un valor más alto normalmente hasta la temporada anterior yo hubiese ido siempre por tokens legendarios y he visto gente recomendar en este momento comprar los tokens legendarios que no está mal porque si es más importante tener héroes que tener artefactos que tener mascotas o lo que sea pero estas habilidades solo se pueden conseguir acá no hay otra forma de conseguirlas forma de conseguir los tokens legendarios hay muchísimas se consiguen pocos se necesitan muchísimos no está mal comprarlos acá pero si tienen que elegir entre uno y el otro no dudaría en comprar habilidades y ahora antes de decirles cuál comprar el mejor consejo que les puedo dar es que no las usen puede sonar contradictorio les digo que las compro pero les digo que no las usen pero porque esto a ver hasta ahora se supone que ya deberían saber cómo funciona más o menos el sistema de las mascotas estamos en la temporada 2 temporada 2 más deberían más o menos tener una idea sobre las mascotas pero por las dudas lo voy a explicar lo más rápido posible las mascotas tienen estas habilidades puntuales que son las que tienen el recuadro dorado y que si entran acá dice acá arriba talento que son los talentos son habilidades de talento que solamente se pueden conseguir atrapando mascotas salvajes esto significa que no se las podemos enseñar bajo ninguna circunstancia el otro punto es que las habilidades tanto los de talento como las normales las comunes pueden tener una dos tres o ninguna estrella venga acá tengo dos habilidades de una estrella pero no tienen habilidad de talento ¿qué hago con la que no tiene habilidad de talento? chau no me sirve absolutamente de nada si yo estoy usando alguna o he usado alguna que no tiene talento porque no tenía otra y dije bueno antes de no usar nada uso esta que tengo ahora pero ¿qué pasa? cuando consigas una que tiene talento la vas a querer reemplazar vas a liberar la que no tenía talento cuando consigas una que tiene talento de una estrella vas a querer reemplazar la que tiene talento sin estrella cuando consigas dos estrellas lo mismo y la verdad es que es muy muy difícil ya es un poco complicado conseguir talento muy difícil conseguir con una estrella y casi imposible no imposible pero muy difícil conseguir con dos estrellas el tema es que comprar una de estas habilidades de tres estrellas que ya de por si son difíciles de conseguir y es otro de los puntos por los cuales les recomiendo que compren esto porque pueden pensar si bueno esta temporada me compro los tokens y la próxima temporada compro esto las temporadas duran alrededor de tres meses o sea que podemos comprar cuatro veces por año por eso es que realmente priorizaría comprar esto pero si la usan para una mascota que tiene talento sin estrellas y después la quieren reemplazar es una habilidad perdida son recompensas perdidas no perdida del todo porque se pueden pasar las habilidades de una a otra pero el sistema como está es muy fácil perder las cosas que tenemos por eso a menos que tengan una mascota con talento de dos estrellas yo personalmente las compraría y no las usaría hasta que no tenga esa mascota ahí si lo que tienen que pensar es vamos a comprar una de la mascota que quiero mejorar y vamos a atrapar solamente esa mascota por ejemplo arrogancia forjada lo que hace es aumentar el daño infligido de arrogancia un 13,3% que pueden ver que arrogancia es el dragón hada berserker o sea en este momento tengo con una estrella quizás aprovecharía lo usaría con una estrella pero preferiría esperar a tener uno con dos estrellas si compro esa habilidad voy a atrapar solo dragón hada berserker todos los días no me importa lo que pase hasta que consiga una de dos estrellas tarde lo que tarde para poder aprovechar bien esa habilidad en cuanto a cuál es la mejor puntualmente acá yo creo que ya cada uno va a tener que hacer su propio trabajo yo les voy a dar algunas recomendaciones pero cada uno tiene que hacer su propio trabajo a esta altura estamos hablando ya del inicio de la temporada número 3 ya deberían saber más o menos en qué se quieren centrar si siempre recomiendo acá en Call of Dragons no necesitamos centrarnos en un solo tipo de tropa vamos a tener que tener un poco de todo de marqueros magos de infantería etcétera etcétera pero ya tienen que saber más o menos qué es lo que más les gusta cuál es la marcha que más quieren mejorar y basarse en eso saben que las mascotas son para una marcha puntual ya hice vídeo al respecto si no lo saben deberían ya meterse con esto e investigar bien para elegir cuáles son dentro de las mejores y he visto mucha gente recomendarlo y por un lado estoy de acuerdo pero por otro lado no tanto tenemos a núcleo de hielo dividido y a flor de sufrimiento dividida que hacen que la habilidad principal golpea a más legiones enemigas cada 160 puntos de espíritu flor de sufrimiento golpea una legión enemiga adicional y vamos a ver acá tengo esta mascota que tiene suerte 32 más 4.25 por nivel en el nivel máximo va a tener 282 puntos de suerte o sea que muy difícil poder llegar a aumentar dos objetivos que por cada 160 puntos vamos a tener un objetivo más tenemos que tener 320 vamos a tener algo mejor que este atributo para llegar a 320 pero bueno aumentar un objetivo ya está bastante bueno para la habilidad mi problema con esto es que se aplica para flor de sufrimiento y núcleo de hielo el núcleo de hielo es una habilidad que sirve para cualquier héroe mágico pero tiene más sinergia con Belin y la verdad es que Belin en este momento es buenísimo pero sabemos que dentro de unos 3 meses aproximadamente van a venir nuevos héroes de magia que seguramente van a ser mejores que Belin y a menos que lleven dos marchas así o así probablemente Belin pase de lado porque es un héroe de taberna que es buenísimo en este momento pero en unos meses ya no va a ser tan bueno probablemente entonces si usan para esa mascota les va a servir para los otros magos pero no sabemos todavía si va a tener tanta sinergia como con Belin y probablemente salga una mascota nueva que tenga aún más sinergia entonces esta mascota quizás no nos sirva tanto en cuanto a flor de sufrimiento nos sirve también para magos también vamos a estar haciendo daño de área y nos va a dar más daño por eso por el momento estas son las dos mejores pero pueden llegar a ser reemplazadas más adelante y quiero que tengan eso en cuenta pero en si todas están buenas yo probablemente vaya por esta daño de infligido de exuberancia más 20% en cuanto a los que tenemos en conquistador es más o menos lo mismo o sea tenemos que pensar alguna que tenga sinergia con lo que estamos armando nosotros esta de acá aumenta el daño crítico de daño físico de habilidad de mascota de guerra en un 33,3% hay que tener muy en cuenta que es eso el daño físico esta tenemos un 10% de obtener 27 de ira extra por segundo y se puede activar una vez cada 8 segundos esto no me convence mucho porque se tiene un cooldown de 8 segundos habría que ver hasta cuánto sube teniendo una buena cantidad de agilidad porque si cada 8 segundos ganamos 100 de ira está buena ahora si no llegamos a ganar 100 de ira puede que no valga la pena esta probabilidad de activación de seguimiento más 20% seguimiento es una habilidad que hace que tengamos un 40% de probabilidad de volver a lanzar la habilidad de ira mágica de la mascota de guerra 2 segundos después del lanzamiento o sea tenemos que tener 3 habilidades para asegurarnos que se repita la habilidad pero está bueno porque vamos a tener mucho más daño de mascota si encima le metemos a un aumento de daño de mascota puede llegar a estar bueno pero tenemos que tener las 3 habilidades lo cual es un poco complicado esta nos da un daño crítico 3,3% cuando la legión inflige daño mágico de habilidad de héroe determinado por inteligencia esto está muy bueno porque es el daño del héroe no el daño de la mascota que los magos ya de por sí hacen mucho daño y encima tienen en la mayoría daño de área probablemente yo elija esta ya pensando en los magos que van a venir más adelante y me la guarde para ese momento y esta daño crítico 33,3% cuando la legión inflige daño mágico de habilidad de mascota de guerra esta quizás estaría buena si tenemos super seguimiento seguimiento y una mascota que haga daño de habilidad que sabemos que se va a repetir mucho el daño de habilidad y encima vamos a tener un 33,3% de daño crítico y en imperecedero tenemos lo mismo nada más que cuestan un poco más en resumen esta para daño físico de mascota esta para daño mágico de mascota esta para daño mágico de héroe y estas solo están dispuestos a tener una mascota que haga daño mágico conseguir seguimiento con 2 estrellas al menos super seguimiento con 3 estrellas lo más probable es que tengamos un 100% de probabilidades o casi de que se repita siempre la habilidad de mascota y vamos a hacer muchísimo daño al enemigo y esta seguramente sea buena también pero tendría que ver eso de hasta qué punto se sube la ira si alguien la tiene si alguien probó alguna de estas habilidades por favor déjenme un comentario si vamos aprendiendo vamos viendo hasta cuánto llegan los atributos qué tan buena le pareció y con eso vamos aprendiendo todos juntos porque por el momento es muy poca la gente que tiene una mascota armada con estas habilidades así que es difícil de hablar desde la práctica podemos hablar desde la teoría pero no de la práctica espero que esto les haya servido espero que os haya gustado muchísimas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima